Un comerciante instalado frente a la zona industrial de Pueblo Viejo que cotidianamente surte de alimentos a los obreros del sector, denunció que la empresa operadora de la caseta de cobro del Puente del Prieto pretende, de forma arbitraria, impedir que continúe su actividad. Luis Ángel Alemán, profesor y comerciante del giro gastronómico, dijo que la concesionaria pretende cerrar un área del tramo carretero estatal que sirve como punto de enlace de los residentes de las rancherías y la zona ejidal. El sitio sirve además para hacer traslados de personas que necesitan acudir al sur de Tamaulipas para realizar compras o atención médica. Expresó que la empresa pretende apropiarse del lugar, pese a que se encuentra fuera de la delimitación de la concesión. Pidió el apoyo al gobernador del estado para que no se perjudique a los comerciantes. Maestro Luis Ángel Alemán Rodríguez, maestro, usted además de ser mentor es comerciante y se ubica aquí muy cerca de la caseta de peaje del Puente del Prieto. Pero vemos que pues a pesar de que no es parte de la caseta, de la concesión de la caseta, este tramo de la carretera estatal lo quieren ellos cercar e impedir que usted realice su labor y se dedique al comercio. Sí, mira, yo tengo ahorita ya un año aquí trabajando este pequeño negocito. Ya ves que la crisis está muy dura. Entonces me había la necesidad de poner un changarrito y precisamente escogí este lugar. Estaba aquí enfrente, los de la caseta me quitaron porque según dijo que se formaba. Me hice al lado del camino vecinal de nosotros, camino que conduce a las rancherías. Y ahorita en la mañana me vengo con la sorpresa de que están circulando la carretera porque no quieren que haya acceso aquí. Si aquí es un acceso en el que lo ocupa la gente del campo, todos los ejidos ocupan este acceso porque aquí es donde hacen su cambio de mercancía, su cambio de pasaje. Si ustedes pueden ver ahorita aquí enfrente, ahí están las motos de la gente que trabaja. Viene aquí a hacer acceso y deja su moto aquí o deja su camioneta para irse al trabajo, al Tamira, a las compañías. Entonces no pueden cerrar esta área porque perjudarían a todos los ejidos. Esta área, pues ustedes lo pueden ver, aquí dice camino Moralillo, Lagartero o Zuluama. Y ellos según ellos quieren circular este tramo, siendo que no les corresponde a ellos. Ahí está la concesión donde dice inicia y termina concesión. Por eso es que es mi inquietud de que van a perjudicar a mucha gente de las comunidades donde no va a tener acceso. Aquí traen enfermos, aquí hacen cambios de enfermos, de gente pasajera. Entonces no es justo que la caseta haga esto porque no les corresponde. O sea, ellos se quieren apropiar entonces de este tramo de la carretera estatal. Así es, se quieren apropiar. Yo quisiera que esto llegara al señor gobernador porque es un abuso de la caseta. Para que tomen en consideración que esta caseta pues no está funcionando bien. Ustedes lo ven aquí, quiere tapar un tramo que no le corresponde. Muy bien, ¿cuántas personas, cuántos comerciantes, productores de los ejidos se verán afectados por esta situación, maestro? Mira, aquí vienen a hacer cambio de queso, de leche, de muchas mercancías. Los camiones materialistas vienen aquí, hacen cambio de cemento o de varilla o de algunas mercancías, los comercios. Para no pagar la caseta ya que la caseta también aparte es para nosotros, los de las comunidades, es un abuso el cobro de esta caseta. O sea, porque nosotros nada más rodamos aquí, si tú puedes ver, serían los 100 metros rodamos. Nuestro mayor potencial de comercio es la ciudad de Tampico. Entonces tenemos que caminar, rodar nomás este pedacito y el otro pedacito que sería un kilómetro. Por un kilómetro y medio nos están cobrando lo mismo. Entonces sí quisiera que el señor gobernador nos ayudara y pusiera atención en esta caseta. porque sí nos perjudica a todas las comunidades. Entonces queremos que nos tomen en consideración y que pues haya una comisión para poder venir a hablar con ellos. Porque los ejidos no es justo que estén pagando el rodaje de esta pequeña, pequeño tramo nada más y pagamos lo mismo. Muy bien, profesor. Noticieros, canal 26.